Creado en el año 1914 nuestro puerto de ultramar, Paraná se iba a transformar definitivamente de una ciudad ribereña una importante y pujante ciudad portuaria, con lo que sería la creación de este puerto. Era tanta la cantidad de embarcaciones que llegaban a Paraná a dejar la mercadería de manera transitoria en los depósitos fiscales, que se generaba un inconveniente. ¿Este inconveniente cuál era? Toda la mercadería que debía salir para la provincia de Entre Ríos, para Santa Fe y centro-norte del país, debía salir de manera rápida y era entorpecida por los buques de ultramar que estaban descargando. Es así que se tomó la decisión de habilitar nuevamente de manera logística el puerto viejo de bajada grande para que por ese puerto pudiera salir precisamente todos esos productos y esa mercadería con esos destinos. En 1914 comienza entonces un gran desafío para la gente del área de construcciones civiles de esta repartición, que era nada más y nada menos que generar sobre la costa del río una calle que uniera los dos puertos, el puerto nuevo y el puerto viejo de bajada grande. Si miramos esta imagen vamos a entender cómo era la geografía de la época. Esta es una vista de lo que es hoy la costanera, el puerto está al fondo, y para que se ubiquen está tomado aproximadamente, esto sería hoy, la playa del Club Estudiantes de Paraná. No había una conexión física y los grandes desafíos eran dos. El primero, ganarle al río un espacio para construir la calle pensando que el río no se lo lleve puesto. Pero también, si vemos en esta foto, vamos a comprender cuál era el segundo inconveniente. La barranca es hacedora de desagües pluviales. Había que pensar entonces que los desagües de agua de barranca no se llevaran puesta esa calle que se iba a construir sobre el río. En esa fecha, en 1914, los ingenieros comienzan a desarrollar una silueta para lo que sería la costanera, que comienza desde donde está el puerto, y acá podemos ver los mojones, cómo están colocados las jabalinas, que van marcando la determinante, no sólo por dónde iba estar la nueva orilla, sino que también la altura. Y si hablamos de la altura del puerto que hoy conocemos, si miramos esta imagen vamos a ver aquí al fondo la chimenera de lo que es la ex-usina. Esto sería hoy la plazoleta del Patito Siridí. Aquí podemos ver lo que es parte del edificio de prefectura. Si yo les marco una línea referencial horizontal, vamos a entender la cantidad de relleno que se hizo para construir el puerto. El relleno es artificial. Esta foto data del 3 del 5 de 1911. Gracias. 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 Gracias.